Preparados Acción Gluten Morgan a todos Hoy tengo algo muy bueno para contarles A partir de ahora va a haber muchísimo más contenido acá en el canal Va a haber nuevas recetas, va a haber documentales Va a haber amigos que cocinan también Hasta podcast Así que les quiero dar la bienvenida al nuevo Gluten Morgan TV